Más de mil veces, mejores tendrás, pero cariño sincero jamás En el momento en la voz, es cuando vengas y que cantarás Con la aventura que es tuya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Más de mil veces, mejores tendrás, pero cariño sincero jamás que puedo y hacer Navidad no te pierda alcanza que en la pobreza se sabe querer Primero recuerda que todo es perfecto y tú lo verás Más que hay cosas mejores sembran pero cariño sin ser una más No te olvido, no te olvido si estás no te ovejas ¿Y qué cantarás? Que la ventura que tú quieras será tu cáncer y nunca saldrá No te olvido, no te olvido 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 Pero recuerda que hay un perfecto y tú la verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sin ser mamás Dentro de los labios estamos en casa y te vayas Con la lectura que tú ya verás Será tu cáncer Más de mil cosas mejores tendrás Más de mil cosas mejores tendrás Más de mil cosas mejores tendrás Ya veré si vuelvo a verte o no Tú podrás creer que voy de duro y no Y hay nada que me sirva el ruido de Dios Y es que yo por ti no doy ni un duro amor Y aunque ya no sé qué ha hecho nada Tú sabes que es un poquito insuportable Mirarás siempre hacia atrás la revestida Tú sabes que es un poquito insuportable Mirarás siempre hacia atrás la revestida Mirarás siempre hacia atrás la revestida Tú sabes que es un poquito insuportable Mirarás siempre hacia atrás la revestida Tú sabes que es un poquito insuportable Tú sabes que es un poquito insuportable Mirarás siempre hacia atrás la revestida Tú sabes que es un poquito insuportable Mirarás siempre hacia atrás la revestida Gracias por ver el video.